Este 31 de mayo se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco o Contra el Fumado. En Pérez Celedón se realizó una actividad que reunió a varias instituciones en el polideportivo. Uno de los asistentes fue Eduardo Barrantes, que dejó de fumar gracias a la clínica de cesación del Hospital Escalante Pradilla. Tuvo el vicio del cigarrillo por 24 años. Fumé cuando tenía 36 años, de los cuales los 12 primeros años de mi vida no los fumé. Y durante los próximos 24 años pasé en ese vicio tan duro, porque es duro. Pero gracias a este programa del hospital, de la clínica de cesación, en ese caso, en ese entonces era tabaco. Ahora con lo de los vapos y todo, pues entra más avanzado a lo que van haciendo hacia el cuerpo de uno. Pero sí, es algo increíble cuando uno logra salir de ahí. Durante mucho tiempo yo primero había dejado de consumir licor y me hacía falta dejar de fumar. Y fueron varios años batallando. Ahorita hablaba con un compañero de acá, haciendo pues muchos procesos de la calle, que los viejillos dicen, que los abuelos le decían a uno y todo y no. Sinceramente, hasta que uno no pone, gracias a un programa tan excelente como es este de la clínica de cesación de la caja y del ministerio, hasta que uno no pone en esa parte las barbas en remojo, como se dice, no logra entender el daño que se hace a uno y que le hace a la familia. Una actividad que reunió a varias instituciones que con stands, llevaron el mensaje claro de evitar el fumado y ahora también el uso de vapeadores. El Escalante Pradilla, lo que es las clínicas de cesación de tabaco, todos los años siempre hacemos una actividad en conmemoración a este día, para lograr que las personas se concienticen y dejen de fumar, porque es demasiado los efectos secundarios y las consecuencias sobre la salud que produce el cigarrillo. Pero este año hemos tomado más énfasis y hemos cambiado un poco la población a la población adolescente, porque hemos visto que ha aumentado el consumo de los vapeadores, que tienen concentraciones altas de nicotina y hemos visto que sí puede ocasionarle la muerte también. Entonces este año lo que es la caja costarricense, el seguro social, estamos trabajando con estos muchachos y educándolos al respecto, porque muchos creen que no produce consecuencias sobre la salud y es todo lo contrario. Y es que el daño que puede hacer el fumado a los pulmones es notable. Con una explicación muy gráfica, le quedó claro a cada uno de los asistentes. Aquí tenemos dos pulmones, es así, ¿verdad? Explíquenos un poquito lo que estamos viendo acá, por favor, que es muy gráfico y creo que es muy importante. Explíquenos, por favor. Sí, sí, perfecto. Bueno, básicamente, ¿verdad? Es como reconocer un poquito la diferencia entre unos pulmones sanos y unos pulmones ya afectados por lo que sería la inhalación y exhalación del humo. No solamente de lo que sería cigarrillo o el vapeado, ¿verdad? Que está muy de moda, sino también la inhalación de humo, digamos, del cocinar con leña, ¿verdad? O entre otras cosas. Y, bueno, acá podemos ver cómo veamos principalmente la coloración, ¿verdad? Va a variar mucho por la combustión, ¿verdad? De la inhalación del humo y de todas las sustancias que podría contener lo que es el cigarrillo y el vaporizador, principalmente. Y, bueno, y al final también ver, ¿verdad? La degradación que van teniendo los órganos y que al final no van a tener la misma expansión de recoger, ¿verdad? El aire suficiente para satisfacer las necesidades de la persona, en este caso. Y por ahí si vemos, tal vez de cerca, ¿verdad? Podemos ver algunas pelotitas que podrían ser lo que sería ya el cáncer directamente, ¿verdad? En los pulmones. La actividad encabezada por la Clínica de Cesación del Hospital Generaleño logró reunir a varias instituciones en la conmemoración de este día tan importante, en especial el mensaje para los jóvenes que tienen la amenaza de los vapeadores. Se organizaron varias instituciones. La Clínica de Cesación del Fumado, que es la que tomó la iniciativa, nos convocó a varias instituciones, el Ministerio de Salud, Caja Costa Ricense, tenemos Aliafa, tenemos... Hay que recordar un poco que la Caja tiene el hospital y tiene el área de salud, ¿verdad? Que son diferentes, pero con el mismo objetivo. Estudiantes, tenemos emprendedoras, la municipalidad nos está colaborando, el Comité Cantonal de Deportes. Todo con la finalidad de que nos visualicemos en el sentido de que la gente sepa, que conozca lo dañino que es el fumador. Y ahora tenemos también un stand de solo vapeo, también para informarle a los estudiantes, no solo estudiantes, a la población en general, en qué consisten los vapeadores. Tenemos ya a nivel país varias situaciones que se han presentado con adolescentes, principalmente con el uso del vapeador. La gente estaba muy, o está todavía confundida porque ellos creen que el vapeo, o el vapeador o el cigarrillo electrónico, se hizo con la finalidad de que las personas pudieran dejar de fumar. Pero cuando se dan cuenta de que ya el cigarro electrónico o los vapeadores contienen nicotina y un montón de sustancias dañinas que nos pueden producir este cáncer, entonces se están dando cuenta de la realidad y esperamos que con esta actividad del día de hoy tomen conciencia e igual dejen de utilizar los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. Los asistentes destacaron la actividad que tuvo el apoyo de la Municipalidad Generaleña. Ah, muy buena, muy informativa. La verdad es que es importante saber los daños que hace el tabaco y ese vapeo que sale ahora, ¿verdad? Ahí estaba viendo unos órganos que están en bases, que terrible, ¿verdad? Cómo el órgano del pulmón, el corazón y todo eso se genera tanto, ¿verdad? Por la causa del fumado, ¿verdad? Entonces me parece muy importante que los estudiantes que andan aquí observen todo eso. El Hospital Escalante Pradilla tiene a disposición de forma sencilla la clínica de cesación de fumado. Las clínicas de cesación de tabaco existen de alrededor de más o menos ya 6, 7 años aquí en el Escalante Pradilla. Somos todo un equipo interdisciplinario. Está el médico, el farmacéutico, el trabajador social y el de terapia respiratoria. Entonces nosotros hacemos estos talleres que son de 8 semanas cada 2 meses y lo que se busca es que la persona deje de fumar de forma súbita. Hacemos un cesio abrupto, pero se les da acompañamiento. Y además contamos, somos los únicos, la caja que cuenta con el tratamiento, que es la vareniclina, que ayuda a los pacientes para que esa parte de síndrome de abscidencia, que es lo que hace que tengan recaídas, ayuden a suspenderlo. Entonces nosotros siempre les decimos, lo único que tienen que hacer es acercarse a trabajo social, llenar una boleta que ellos desean dejar de fumar y participan del taller. Son talleres grupales con otras personas que también consumen tabaco, pero el éxito es prácticamente de un 100% que ellos logran dejar de fumar y además de eso, no se les abandona después del taller, sino que se les da atención individual con mi persona cada dos meses por un año. En esta actividad también hubo una ventana para emprendedores que mostraron sus productos en este 31 de mayo, en el Día Mundial Sin Tabaco.